¡Hola amigos de Bicho Planeta! En este nuevo video vamos a ver la sección Bichos Pateando Mitos. Vamos a conocer un poco del orden mecoptera o moscas escorpión. ¡Acompáñenme a verlo! Los mecoptera son insectos de metamorfosis completa u ordinaria. Pertenecientes al suborden mecopteroidea son insectos alados, terrestres y de tamaño pequeño o mediano que van entre los 7 y 40 milímetros. Su distribución es cosmopolita o en un gran número de países y habitan en zonas húmedas con abundante vegetación, zonas boscosas y cerca de cuerpos de agua. Algunas especies habitan regiones áridas, aunque los adultos son activos únicamente en el periodo más húmedo del año. El orden cuenta con cerca de 600 especies de 9 familias a nivel mundial, aunque para México se han registrado 47 especies. Tienen un rostro alargado debido a sus mandíbulas modificadas en forma de pico, aunque son usualmente llamados moscas escorpión, debido a que en los machos de la familia panórpide, la parte terminal del abdomen presenta las estructuras genitales que están en forma similar a un gancho o aguijón de escorpión, pero que son completamente inofensivas. Justamente, debido a esta particular característica, se ha desarrollado el mito de ser peligroso y venenoso. Sin embargo, no poseen veneno o alguna extremidad con la que se pueda generar alguna picadura, ya que como se mencionó, la parte final del abdomen es una estructura que porta los aparatos reproductores del macho. Se alimentan primariamente de cadáveres de artrópodos de cuerpo suave, principalmente insectos. De manera secundaria, algunas especies se alimentan de polen de hierbas, jugo de frutos, néctar, pétalos, musgos y plantas vivas. Algunos adultos se mantienen colgados entre la vegetación, debajo de las hojas, con ayuda de sus patas delanteras y con el resto de sus patas atrapan insectos voladores. Algunos mecópteros roban las presas recién atrapadas en telarañas y son los únicos insectos depredadores que se cuelgan y capturan a sus presas con las patas traseras. Los rituales de apareamiento varían entre familias. Algunas hembras aceptan a los pretendientes machos, solo si traen una presa de regalo. En la familia Vitácide es conocido su elaborado ritual, en el cual las hembras seleccionan a su pareja por la calidad de la presa, ofrecida durante la copula. Su importancia radica desde el aspecto evolutivo, ya que fue un grupo de organismos importantes en el pasado y mucho más diversificado que en la actualidad. Posiblemente sea el grupo de insectos más antiguo con una relación muy próxima con pulgas, dipteros, lepidópteros y tricópteros más modernos. Algunas especies de mecóptera extintas han sido importantes polinizadores de plantas sin flores y podrían haber fertilizado las primeras de este tipo al alimentarse de su néctar y polen. Además de tener un rol en los ecosistemas en los que se presenta actualmente. Hay que señalar que no son considerados plagas y por lo tanto no presentan importancia agrícola y económica. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos a suscribirte. Gracias por ver nuestro video, no se olviden de seguirnos en nuestras redes en Facebook, YouTube e Instagram como Bicho Planeta. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter... Ah no, Twitter no tenemos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!